Sal a bailar con ese, te lo permito Y si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito Sal a bailar con ese, te lo permito Y si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito Ayayay, larala, porque yo creo Que estando tan aguado, no sirves niño ni pa'l recreo Ayayay, larala, porque yo creo Que estando tan aguado, no sirves niño ni pa'l recreo Si zapateas bonito, yo te prometo Hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto Si zapateas bonito, yo te prometo Hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto Ayayay, larala, que me des suerte Para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte Ayayay, larala, que me des suerte Para que tú me quieras y me acompañes hasta la muerte Si quieres ir al cielo, sueña conmigo Porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo Si quieres ir al cielo, sueña conmigo Porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo Ayayay, larala, pero un ratito Porque si te descubren, allá te quedas como angelito Ayayay, larala, pero un ratito Porque si te descubren, allá te quedas como angelito Si al despedirme muero, corazoncito Dile al que te acompaña que siempre pise con cuidadito Si al despedirme muero, corazoncito Dile al que te acompaña que siempre pise con cuidadito Ayayay, larala, mucho cuidado Que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado Ayayay, larala, mucho cuidado Que si pisan tu sombra yo te aseguro Que me han pisado Ayayay, larala, mucho cuidado Que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado Gracias por ver el video